Capítulo 4 Luego del intenso ajetreo que se suscitó debido a la apresurosa preparación del equipaje para el viaje inesperado y de soportar por mi parte el gran regaño que manifestó la tía Elroyd a causa de mi imprudencia e inmadurez al tomar la decisión de arrastrar conmigo a Candy en la travesía, nos vimos por fin justo a la comitiva empresarial partiendo en el tren rumbo a New York. Dios mío La ciudad puerto más importante de la costa este de Estados Unidos Para tomar el barco que nos llevaría rumbo al continente negro, la cuna de la humanidad y también el lugar que yo más atoraba en el mundo ¿En qué piensas? Me consultó Candy Así el atardecer del primer día de viaje al ingresar a nuestro compartimiento luego de venir tomando un refrigerio del vagón Comedor y sentándose frente a mí Te traje donas Me dijo y colocó una pequeña caja con los postres sobre la mesa que había en medio de los dos Yo, que en esos momentos me encontraba observando por la ventana a mi costado el monótono paisaje de trigales por el que cruzaba la vía férrea mientras dejábamos atrás Linoise Para descansar la vista después de haber estado estudiando minuciosamente un mapa Los territorios africanos por los que habríamos de andar Centré toda mi atención en ella que se encontraba ese día deslumbrante en un vestido azul marino y francamente no le mentí al contestar su pregunta En que hay en África muchos lugares extraordinarios a los que quisiera volver Y que me gustaría mostrarte De forma galante le dije Puesto que aquello Si me había cruzado por la cabeza en medio de mis naturales preocupaciones Al no saber Que acontecería en el futuro llevándose a cabo nuestra misión Y al punto No te teñirse sus mejillas de un adorable sonrojo Detalle que me parecía con curiosidad venir advirtiéndose en ella más a menudo Pues estoy segura de que me encantará conocerlos Respondió con su vez Con su sencillez Y una de sus radiantes sonrisas Y en ese momento alcanzando por su dulzura Tuve la certeza De que no me arrepentiría en absoluto Sucediera lo que sucediera Aunque esperaba que todo nos saliera bien De mi resolución de ponerle a acompañarme Siendo por otra parte Una gran suerte el contar con alguien tan confiable como George Para quedarse a cargo de la dirección de las compañías en América en mi reemplazo Y también a cargo de la tía Elroy Así Como de la supervisión de sus nuevos enfermeros Deberes urgentes que con gusto había aceptado Para esas alturas mi tía ya se encontraba casi Totalmente repuesta de salud Pero con todo Yo no escatimé en dejarla al cuidado del mejor personal médico Que me recomendaran Solo así Pudiendo emprender mi viaje tranquilo Cuando entonces me tomó la mano por encima de la mesa Sorprendiéndome Y regresándome a la realidad De mis últimas y repentinas cavilaciones Pudiendo leer Admirablemente en mí Como si fuese un libro abierto Todo saldrá bien Tengamos fe No te preocupes Me alentó Y le adoré más que nunca por ello Por comprender que no Porque un hombre fuese experimentado en el mundo de los negocios Y la resolución de problemas aplicando la diplomacia Le eximía de sentir miedo a veces Ante lo desconocido Ella a mi lado era como una luz de esperanza Y alegría Capaz de alumbrar mi camino cuando me encontraba En la oscuridad Llenaba de felicidad mis días con sus ocurrencias Por lo general Siempre tan tediosos en ese tipo de responsabilidades Porque yo procuraba Aunque no lo supiera o se diera cuenta Que disfrutara de las mayores comodidades Y quería por ende que ese viaje lo recordara como algo especial Toda su vida Puesto que se lo merecía por tener un alma tan grande Por siempre dar su don de gente a los demás Y en especial Por cuidarme y quererme a pesar de mis imperfecciones Gracias Le dije Reteniendo su mano entre las mías Y en esos momentos envuelto en la magia de su entusiasmo Me sentí sumamente feliz Como no lo experimentara en mucho tiempo Te va a encantar África Le reiteré tres días después Ya a bordo del buque Ya a bordo del buque Cuando me acercara Yo es en esta ocasión Al encontrar la encobierta Arrimada a uno de los barandales Observando soñadora y pensativa El vasto océano Aparte de encontrar naturaleza En su máximo esplendor Es también un continente lleno de historia Mitos Y de leyendas que te cautivarán Le vaticiné además Ubicándome por igual A su lado Y sin importarme ya que El que estuviésemos lo suficientemente cerca Para que nuestros codos pudieran rozarse Feliz de la confianza que nos teníamos Y así mismo Intentando quitarme un poco de la mente Lo complicado de las reuniones necesarias Que me tocaba también dirigir allí para mi equipo Buscando dejar por sentadas las nuevas medidas Las nuevas medidas que aplicaríamos en las fábricas Paralizadas al arribar al destino Y con las que trataríamos y con las que trataríamos de llegar A buen consenso con los trabajadores Me tomé mi tiempo siguiendo su ejemplo De contemplar la línea del horizonte Y con las que Y con las que Y con las que Ya comenzaban a Dejarse ver las primeras estrellas Algo que me trajo al final de nuevo Un poco de calma Me sentía contento A decir verdad Aún a pesar del traje repentino Que cambiaba mis planes Y el estrés de como siempre Encontraba dentro de mis responsabilidades Estrategias Planeaciones Para que todo funcionara bien Contento de poder regresar al lugar Donde Hacía pocos años Viviera Y que tanto había extrañado Sitios de donde tenía tantas anécdotas Y donde conservaba muchas amistades A las que Podría volver a ver Pero sobre todo Me sentía contento De poder compartir esa aventura En esa nueva oportunidad con ella Un anhelo que Reflejado en mis cartas Se lo dejara saber cuando era más chica Extrañando tener conmigo Aquel periodo Entonces Sabático A mi mejor amiga Y secreta pupila Con el alma de Ángel Que alegrara tanto Mi estancia en Londres La cual Aunque casi nadie lo sabía Se había debido a una maestría En administración Y gestión empresarial Que tuviera que seguir previo A empezar a ejercer de lleno Mi cargo de presidente De las compañías Andri Yo que tan acostumbrado estaba De soportar largos periodos De viajes de trabajo O estudios en sociedad Su sola presencia allí Junto a mí Era algo realmente especial Ya casi no puedo esperar Dijo Candy Con emoción Me platicó esa vez Y hubo de igual modo Días durante los quince Que duró el trayecto Que pudieron ser tediosos Pero sin embargo Ella con su carisma nato Los transformó En llevaderos Y entretenidos En los que Debido a su magia Las horas Que se nos pasaron Volando a mí Y a mis colegas En medio de divertidas conversaciones O asistiendo Tan solo ella y yo La mayoría de veladas Y celebraciones En primera clase Que a bordo ofrecían Reíamos De todo Una vez reímos De la magia De mi melena La magia De mi melena Dios mío Fue un corto tiempo En el que ella terminó Por conocerme Más de lo que Yo alocía Desde la época En que conviviéramos Juntos en el centro De Chicago Como un par de hermanos En el que pudo Ver desenvolverse Al Albert Enrolado en el mundo De los negocios Y el trabajo Quien había sido Su protector En sus espaldas Durante mucho Aunque no lo supiera Y fue también Un tiempo En el que yo Terminé de Permitirme El asomarme Del todo a su alma Entregándola a la vez En mi caso Y por vez primera A alguien En esa forma Por completo La llave de la mía Le compartí así Mientras dábamos Paseos por cubierta O cenábamos juntos Sobre mis estudios Sobre mis estudios previos En medicina Carrera tan afín A la suya Pero que por compromisos Con la familia Tuve que abandonar Y se sorprendió Y alegró por igual Contándome luego Decenas de anécdotas Graciosas Que viviera En el hogar de Pony Nos sentimos Tan conectados De tal manera Que terminamos Haciendo un hábito Nuestras charlas Que luego variando A diversos temas De nuestro interés Siendo aquello primordial Al igual que las horas Que pasábamos leyendo O investigando En la biblioteca Para no aburrirnos Albert Eres de lo más increíble Me alabó una tarde Regalándome Un espontáneo abrazo Eres casi un doctor Y yo soy una enfermera Diplomada Nunca dudé Que teníamos ambos Más cosas en común En nuestro interior De lo que parecía Esto es de lo más genial Exclamó Despertándome Ternura Y plena conciencia De que yo también Sentía lo mismo Que mencionaba Estando seguro De que todavía Teníamos muchas afinidades Entre nosotros Por descubrir Pero sin poder Emocionarme Con todo demasiado Ante esto Teniendo presentes Cual Cual era mi función Y también mi posición En su vida Lo cual respetaba No obstante De igual forma Me sentí conmovido El inolvidable momento En que Juntos vimos Aparecer en la lejanía El cabo de buena esperanza En la punta sur de África Con la resplandeciente luz De su faro Iluminando el anochecer Y ella se tomó Mi brazo Después de dar Saltitos Y aplaudir De la emoción Pareciéndome Entonces Tan dulce Tan niña E inocente Pero a la vez Tan cautivadora Como la mujer Completa que era Luchadora Trabajadora Y con un gran corazón Simplemente perfecta Y reconociéndome Medio aturdido Por lo embelezado Que estaba Me dediqué A relatarme Mejor todo lo que conocía Del lugar Intentando que no Se me advirtiera Nervioso Todo en tanto El barque rodeaba El cabo Y continuaba su trayecto Rumbo al lado Del este continente Nuestro punto de llegada Trabajador Trabajador Gracias.